Por favor, presentarse con silla de ruedas en admisión. ¡Ordenarse! Aparte, sí veo la sala de médicos y sí me genera esa ansiedad. Está todo desordenado, porque hay muchas hojas, papeles, expedientes, uno acostado. O sea, ahora que lo veo me causa ansiedad ver eso. No me gusta verlo, me recuerda a cosas. Ya saben que ahí tengo mis cuestiones con la residencia, entonces ver todo eso no es algo muy agradable para mí. ¿Dónde está Ross? Se fue a cambiar. Alguien lo vomitó. Una señora. ¿La señora con infarto? Sí. O sea, se infartó. Ah, bueno, igual puede ser por la traducción, porque recuerden que es muy común que digan la que... Para muchas personas que el corazón se haya parado, creen que es sinónimo de infarto, pero no. Yo creo que no se infartó. Digo, pudo infartarse como justo, le faltaba sangre, aparte de que se le paró el corazón, se le haya infartado. Pero bueno, vamos a ver. ¿Y el señor de la mano? Todavía está en cirugía. Se pasarán el día trabajando en él. ¿Alguien quiere un café? Sí, yo sí. ¿Cómo lo tomas? El de ayer se quedó en mi taza. Y es a mí a quien llaman gracioso. Ah, demonios, las enfermeras acabaron el café otra vez. ¿Por qué no preparan el suyo? Porque a lo mejor ustedes les agarran sus lapiceros y sus expedientes, amigo. Por eso se acaban su café. ¿No íbamos a recibir estudiantes nuevos hoy? Ah, sí, creo que sí. Espero que sean buenos. Los últimos dos estaban perdidos. Ay, qué groseros. ¿Pasa algo? Puedes jurar que sí. Nos quedamos sin café otra vez porque las enfermeras se lo llevaron. Eso es lo que pasa. ¿Preparen más? Trabajamos 36 horas por 18 de descanso, lo que suma 90 horas a la semana, 52 semanas al año. Y por eso nos pagan 23,739 dólares. Y aparte, tenemos que preparar el café. Ay, eso es muy México. Bueno, no sé cuánto se equivale a 23,000 dólares al año en eso. Pero a ser, aún así, ¿cómo cuánto es 23,000 dólares? Como, a ver, vamos a ver, 23,000 dólares. En esos tiempos de los 90 se era equivalente a 10 pesos, ¿no? Ajá. En los 90 se era equivalente el dólar a 10 pesos. 23,000 dólares por 10. 230,000 al año entre 12. 19,000 al mes. 20,000 lo que ahorita están ganando. A lo mejor 20,000 pesos en esos tiempos en México era mucho, ¿no? Pero aún así es muy poquito. Por eso valoren a sus médicos. Si no van a acabar haciendo videos de YouTube. Ah, jajajaja.